LUCKY I'M IN LOVE WITH MY BEST FRIEND LUCKY TO HAVE BEEN WHERE I HAVE BEEN LUCKY TO BE COMING HOME AGAIN Adriana, muchas gracias y gracias a ustedes, al programa Por Amor a Ti por esta posibilidad de ponernos en contacto con ustedes hoy quiero mostrar un mensaje en función del año nuevo hemos de alguna manera hablado últimamente de lo que significa la Navidad como nacimiento como un despertar espiritual todos los días nosotros nacemos nuevamente en un despertar espiritual cuando nos damos cuenta de cosas cuando celebramos la vida, etc. hoy vamos a hablar del año nuevo el año nuevo en muchos casos está ligado a lo caótico está ligado al desenfreno está ligado, ustedes han visto la cantidad de accidentes que han habido el año nuevo tiene que ver para nosotros con un despertar espiritual o sea, el tratarse, el rehabilitarse en adicciones yo soy un experto en adicciones es un reflejo de un cambio que se va a dar a nivel del sistema nervioso cuando una persona deja de consumir empiezan a ordenarse todos los sistemas químicos y todos los sistemas eléctricos y hay toda una posibilidad de reflotar un funcionamiento sano del cerebro y de todo el sistema nervioso es un cambio también en la personalidad es un cambio en la personalidad o sea que la persona empieza a tomar poder de sí mismo es un nuevo nacimiento y es un cambio en las redes sociales que una persona tiene cuando una persona consume todas las redes sociales están hiperconectadas al consumo lo que nosotros tenemos que buscar es precisamente un cambio en todo esto y fíjense, nosotros tenemos este esquema que muestra como la persona cuando entra en el consumo entra en este bajón en este bajón que sería el tocar fondo sería el caos de una persona cuando empieza a recuperarse ese despertar espiritual empieza a ser honesto empieza a ser honesto con uno mismo empieza a ser sincero con uno mismo en segundo lugar aprende de todos los efectos que le hace la droga empieza a tener contactos con otra gente empieza a hablar en los grupos empieza a asistir a reuniones de recuperación empieza a volver a conectarse con la familia empieza a tener otro tipo de vínculos con la sociedad empieza a recuperar funciones cognitivas funciones cerebrales, funciones sociales hasta llegar a una situación en donde hay un camino que lo recupera la vida bueno, este es un renacer el año nuevo tiene que ser para muchos de los que nos están escuchando porque están de alguna manera en el compromiso adictivo o para las familias que están preocupadas por esto porque tienen un hijo, un padre, un familiar que está en esta crisis tiene que ser un renacer espiritual tiene que ser algo que permita un cambio nervioso un cambio en el sistema nervioso, un cambio en la personalidad un cambio en las relaciones sociales y un despertar espiritual que lo lleve a situaciones en donde vuelva a hacerse cargo de sí mismo este es el mensaje que yo les quiero hacer que es un mensaje de esperanza en donde ustedes pueden ver en este cuadro las consecuencias del uso de alcohol que sería hasta llegar a este tocar fondo y de drogas hasta este tocar fondo y todo el renacer este nuevo nacimiento este año nuevo en nuestra vida que es el cambio a través de los grupos de recuperación a través de una comunidad terapéutica como la que dirigimos nosotros en Gradiva y de todo lo que se puede hacer para una recuperación de la personalidad hasta la próxima